¡Suscríbete al canal! Mientras tanto busco las palabras que me cubren esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad que va creciendo con la niebla de este invierno Que no puedo resistir la noche sin ti La mañana se levanta ya, no hay señal de que volverás No me estás aquí Solamente quiero comprender que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer Cómo detener este vacío que me crece desde adentro Que no me deja seguir Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí, se apaga la luz Si me siento solo en mi voz No descubro cómo sucedió Desde tu amor Todo lo que nunca más veré Cómo se me nudo el corazón No volveré Si tuviera la oportunidad De ya que el minuto de parar Tengo un querer Si quedaron nosotros a seguir Una huella del día de abril Perdiéndose En la sombra Del ayer De ya que el minuto de parar De ya que el minuto de parar De ya que el minuto en mi Joyce De la escuela De ya que el minuto de prisión De la.... Gracias.